Buenos días, en el grupo 4, nuestra doctora María Lucía González, presentamos la actividad 7.2, análisis de logros afectivos en nuestro tema, áreas de regiones sombreadas entre polígonos y porciones circulares. La idea básica de la actividad es analizar los logros afectivos, compararlos con los logros de aprendizaje, resumir los resultados de matematógrafo e identificar las secuencias de capacidades que no contribuyeron con las expectativas afectivas. Nosotros estructuramos la actividad en cuatro partes, la primera, la percepción de los logros afectivos, la segunda, comparamos los logros afectivos con los de aprendizaje, en la tercera, resumimos el panterógrafo y en la cuarta, identificamos las secuencias de capacidades que no contribuyeron. En esta primera tabla, nosotros lo que hacemos es analizar la percepción de los estudiantes en los logros de objetivos. La tabla contiene los porcentajes de cada uno de los objetivos, con las dos tareas de cada objetivo y analizamos unas preguntas del cuestionario final para poder completar el porcentaje de análisis de esta percepción. Las preguntas del cuestionario final para el objetivo 2, básicamente, y para ambos objetivos, básicamente se están relacionadas con capacidades determinantes para lograr la tarea. Por ejemplo, en las preguntas del objetivo 1, tenían que ver con identificar y reproducir tribunas básicas, todos los procesos de unir, intersecar y sobreponer, y la representación, las representaciones, el sistema de representaciones del básico, del básico, del básico, del básico, etc. En el cuestionario 2, preguntas como inferir longitudes, realizar procesos, demostrar igualdades y argumentar resultados de la descomposición. Con los resultados que podemos ver en la tabla, observamos que los estudiantes tuvieron una mayor percepción en el objetivo 1 que en el 2. Creemos que esto se dio porque, pues, en la medida que fueron aumentando las tareas, había más complejidad y los estudiantes, en ese sentido, también fueron como disminuyendo su nivel de confianza. También podemos observar en esta tabla que igualdades fue la tarea donde los estudiantes tuvieron menor confianza a desarrollarla. Creemos que se dio porque esta tarea prácticamente recogía todo el proceso de la unidad didáctica y entonces también ellos tuvieron un poquito de dificultad ahí. Esta tabla resume la comparación entre los logros afectivos y los logros de aprendizaje para dos tareas. La primera que es calcizombras y la segunda que es descompuzombras. En la primera podemos observar que los estudiantes básicamente tuvieron una percepción menor de lo que fue el alcance del logro. Creemos que se dio a que, siendo la primera tarea, los estudiantes presentaron como desconfianza al identificar figuras y reproducir sombras. El resultado fue mucho mejor y, pues, nosotros analizamos que esto se dio porque la primera tarea, nosotros elaboramos el material didáctico que ustedes conocieron, las fichas de calcizombras, acabó agrupamiento, hubo acompañamiento de los profesores y creemos que esto influenció para que hubiera un mejor resultado en el alcance de la tarea. En cuanto a la segunda tarea de descompuzombras, los estudiantes tuvieron una percepción mayor que lo que fue el alcance de la tarea. Ellos sintieron más confianza con el proceso que ya venían desarrollando, sin embargo, observamos en los resultados, por acá activaciones nulas, que realmente el alcance de la tarea no fue como ellos lo sintieron, hubo problemas en la cuadriculación y triangulación en los sistemas de representación y en argumentar procesos de descomposición y recomposición. Esta tabla analiza los logros afectivos y el aprendizaje para la tercera tarea, que es la tarea de calcizombras. La percepción de esta tarea fue menor al logro alcanzado. Los estudiantes sintieron más desconfianza en las secuencias de capacidades 11 y 12. Estas capacidades se refieren a la traducción al lenguaje hebraico, inferir y calcular longitudes, en este caso del triángulo, por teorema de Pitágoras. Ellos sintieron esa desconfianza y como que no lograron percibir un buen resultado en la tarea, sin embargo, los resultados muestran, y muy bien por acá muestran, que la tarea fue totalmente, el resultado fue totalmente diferente. Nosotros creemos que los estudiantes no sintieron la confianza, ellos sintieron que como que era más difícil, pero esta tarea tuvo bastante ayuda, tuvo el acompañamiento de tres docentes, hubo material y hubo agrupamientos, el resultado se ve que fue mayor al de la percepción. Esta tarea compara, esta tarea es la última tarea, la igualdad es comparada los logros efectivos con los de aprendizaje, podemos observar, la tarea inicia con la secuencia 21, pareciera que no fuera lógico la secuencia de capacidades, lo que pasa es que esta tarea, si ustedes recuerdan un poquito, esa tarea era de comparar unas áreas iguales, demostrar la igualdad entre unas áreas iguales, entonces por eso se arranca con la secuencia de capacidades 21, la percepción que tuvieron los estudiantes fue realmente mayor a lo que se alcanzó, nosotros creemos que los estudiantes sintieron confianza porque ya venían con una serie de procesos de las tareas anteriores, todo venía en secuencia, ellos ya sabían identificar, cuadricular, descomponer, sin embargo los resultados, que se pueden observar por acá en activaciones nulas, se puede observar que los estudiantes realmente tuvieron dificultades en los procesos de teorema de Pitágoras, en el proceso de reemplazar el horno médico, calcular el área y argumentar los resultados hallados. La percepción de desempeño en la tarea la consideramos nosotros aún con estos resultados que se enfrentaron, que fue significativa, porque esta tarea redondeaba todo el tema, como yo ya lo dije antes, y esta tarea no contó con ayudas ni acompañamientos, no hubo agrupamientos. Acá analizamos los resultados del panterógrafo, básicamente aquí lo que tenemos que mostrar es el número de estudiantes que se ubicaron en cada una de las tareas con respecto a la pregunta de motivación y con lo que significaba cada una de las caritas de la panterita. Acá podemos observar que la tarea de Carpizombas fue una tarea muy motivadora, los estudiantes sintieron confianza al solucionarla y sobre todo argumentaron los resultados hallados, en el proceso completo. Vemos que tiene un promedio de 4.8. Las demás tareas van disminuyendo su grado de confianza, pero sin embargo los estudiantes alcanzan los resultados, lo que pasa es que tal vez no logran argumentarlos. Vemos también que la tarea de Carpizombas y de Carpizombas, nosotros las consideramos como tareas de aprendizaje, fueron las que mayores promedio estudiaron en este caso y consideramos ya por lo dicho que fue porque en estas tareas hubo acompañamientos, hubo ayudas y hubo agrupamientos. Esta tarea, esta tabla, perdón, resume básicamente todo lo que fue el matematógrafo o panterógrafo en nuestro caso. Están las 4 tareas y están las 5 variables que se consideraron. Los promedios para cada una de ellas, nosotros las calculamos con la formulita famosa que está ahí en los apuntes. Observamos de la tabla que la tarea que, perdón, la pregunta que mayor motivación y percepción tuvo de los estudiantes fue, la tarea fue un reto y se sintió motivada a desarrollarla. Esta junto a la tarea de Carpizombas fue una de mayor ponderación de los estudiantes. Mientras, por su parte, aquí hay un pequeño error, no guardo los cambios, la pregunta que menos percepción tuvo en el análisis fue lo que tenía que ver con los conceptos previos. E igualdades fueron las que menor ponderación recibieron por parte de los estudiantes. Los estudiantes manifestaron durante todo el tiempo el desarrollo de la unidad didáctica, que reconocían sus debilidades en cuanto a los conocimientos previos. Ellos manifestaron muchísimo entusiasmo y agrado por las tareas, lo que de alguna manera justifica las dos preguntas seleccionadas. Las demás preguntas obtuvieron promedios por encima de 4.0 e indica que la percepción y agrado con que se abordaron las tareas fue bastante alta. Finalmente, analizamos las secuencias de capacidades que no contribuyeron. La secuencia de capacidades 7, argumentar procedimientos de la descomposición y recomposición. Secuencia de capacidades 12, utilizar el teorema de Pitágoras para hallar longitudes desconocidas del triángulo. Secuencia de capacidades 16, calcular el área del hexágono. Y secuencia de capacidades 10, calcular el área del segmento circular. Consideramos que estas secuencias de capacidades no contribuyeron al desarrollo de la unidad didáctica porque fue donde más dificultades presentaron los estudiantes. Es todo, muchas gracias.